Lo he dado para ayudar a mi pareja y le puse un negocio y no tenía dinero y cuando vio en sus manos se volvió loco. ¿Y qué crees, Amaterio? Que le puse negocio. O sea, andaba como un perro de la calle bien mal, Amaterio. Pues yo entonces le puse su negocio, lo impulse, le ayudé y cuando empezó a generar dinero, pues resulta que ahora hasta me veía por debajo del hombro, Amaterio. Y no solamente eso, sino ya, ahí ya todo deshecho, todo descuadernado, dice Amaterio, loco. Entonces ya, o sea, ya se perdió, se crió muy, muy y hasta me fui infiel. Bien, fíjate, es un punto, es que hay muchos puntos. Gracias por sugerirme esta línea de temas. A ver, entonces quiere decir que el dinero echa a perder a las personas. No. ¿Cómo que no, Amaterio? Marina lo acaba de decir. Sí, pero por eso decías que aquí hay un fondo, un trasfondo. En realidad, en el caso de la pareja de Amaterio, ya traía todo eso adentro. Pero como no tenía dinero, andaba como un perro en la calle, flaco y pataleado, pues no tenía herramientas como para poder sentirse muy, muy. ¿Cómo se va a sentir muy, muy? Pero esos mecanismos ya los traía adentro. Soberbia, orgullo, egocentrismo ya los traía. Pero no tenía las condiciones para expresar eso. Y entonces, por eso, cuando ya se hace de dinero, aquellos mecanismos se activan. Se activan. No es que el dinero sea malo, no. La persona ya traía eso. Pero ahora ya con esos elementos se activa y empieza a moverse de esa manera. El dinero es un bien. Pero el dinero lo que hace es ampliar, amplificar como eres tú. Allá, a nivel inconsciente. Hay una persona que decía, no, Amaterio, me encanta lo que tú haces. Quiero ayudarte, quiero apoyarte económicamente porque sé el bien que generas a la gente. A mí me ha ayudado mucho. En fin, hace algo muy así. Dice Amaterio, cuando me saque la lotería, Amaterio, cuando me saque la lotería, vas a ver, vas a ver la ayudadota que te voy a dar. Yo la escuchaba. Gracias, decía, gracias, muchas gracias. Pero bueno, tú sigue tu proceso. O sea, sigue abriendo esos canales para que te vaya mejor. No, 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 no. Cuando me saque la lotería, Amaterio, insistía, vas a ver la ayudadota que te voy a dar. El detalle es que no compraba cachitos de lotería. Digo, no es que yo quisiera que los comprara, no. Les ilustro, les ilustro. Ni siquiera compraba los cachitos de lotería. Pero también cuando a ella le iba mejor, no pensaba en apoyar algo, no. Ay, qué bueno, pues para darme mis gustitos. Ahora sí me voy de viaje. Ahora sí me voy a... Yo me lo merezco. O sea, en esa dinámica. ¿Qué significa? Que si aún se sacara la lotería, ahí dirá, me lo merezco. Ahora sí, a darle vuelo. Así es esto. Así funciona. Quien no ayude en lo poco, no ayude en lo mucho. Y comprendanlo. Quien no ayude en lo poco, no ayude en lo mucho. Hay proyectos muy bonitos. Yo estoy integrado a proyectos, proyectos para generar conciencia. Hay personas que me dicen, Amaterio, me encantaría ayudar. Pues y luego, ándale. No, no, no. Ahorita no, porque ando medio ajustado. Pero cuando esté ahora sí ya, o sea, no vas a ayudar. ¿Cómo que no, Amaterio? Si tú no ayudas en lo poco, cuando tengas menos. O sea, lo digo con mucho cariño. Lo digo con mucha cordialidad. Es que es así. Así son los mecanismos. Cuando tú tienes poco y ayudas, cuando tengas mucho, ayudarás. Cuando tú tienes poco y no ayudas, cuando tengas mucho, menos. No, no, no. Olvídense. Por eso es que todas estas son pautas. Generan conciencia. Generan comprensión. Es que hay muchas líneas, pero se ayuda sabiamente y se ayuda gradualmente. Son dos aspectos. Se ayuda sabiamente, se ayuda gradualmente. ¿En qué sentido? Porque es ir también creando las condiciones emocionales. Ir creando las condiciones mentales. Yo lo que sostengo es lo siguiente, Nancy. Bueno, aquí lo digo de una manera sin muchos elementos que me gusta darlos, pero por este formato del en vivo. Cuando algunas personas dicen, no le des todo a tus hijos, porque los vas a echar a perder. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Cómo que no, Meterio? Porque tú también, lo que los echa a perder, no es que les des todo. Los echas a perder cuando les das y no los guías. Ese es el asunto. Entonces, si no les das el manual, si no les das la orientación de cómo manejar cierto beneficio o cierto bien, si tú no le das la orientación, claro que se puede estrellar. Pero no es que lo que le das le haga daño. Por eso decía, no, esto es un arte, es un arte.